Muchas gracias, querido Sergio, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. México es un país con una amplia diversidad cultural y natural. Lamentablemente su riqueza se ha visto amenazada en los últimos años por los proyectos que ha emprendido el gobierno del presidente López Obrador. Sobre todo, en este momento el gran riesgo está en el Tren Maya. Desde este espacio lo hemos denunciado en varias ocasiones. El gobierno federal está destruyendo nuestro legado natural y cultural para cumplir con los caprichos del presidente de colocar lastimosamente un nuevo elefante blanco. Pese a los ataques desde el micrófono presidencial, los especialistas, buzos, arqueólogos, espeleólogos, periodistas y la sociedad civil organizada no han parado de investigar y denunciar el ecucidio. Hoy, gracias a ellos, sabemos que los tramos 5, sur 6 y 7 del Tren Maya ponen en riesgo el patrimonio cultural y subacuático de la Riviera Maya. El gobierno federal, a través del INAH, ha reconocido que hay más de 6,400 monumentos arqueológicos solo en el tramo 5, sur, más de 2,300 de ellos sobre el derecho de vía del tren. Tan solo a 160 metros del trazo del tramo 5, se encontró en una cueva un templo maya en estado de conservación excepcional que data aproximadamente del año 700 antes de Cristo. Los expertos ven una amenaza latente contra estos espacios, ya que pueden ser saqueados y perder su alto grado de conservación en caso de que no sean atendidos con urgencia por las autoridades. Otro claro ejemplo son los más de 12,000 monumentos localizados en el tramo 7 del tren. ¿Qué debería hacer el gobierno federal? Replantear la construcción del tren maya. No se puede permitir que solo por cumplir con los mandatos presidenciales se destruya nuestra historia, nuestra riqueza natural y nuestra identidad. Hace un par de días, la Dirección de Medios de Comunicación del INAH emitió un boletín de prensa en el que destacan aspectos trascendentes. Primero, que de los trabajos realizados en el tramo 5, sur, existen más de 2,300 monumentos arqueológicos de distinta índole como cimientos, albarradas domésticas, edificios cívicos, ceremoniales y vestigios en cavernas. Segundo, abro comillas, que estos elementos estarán a salvo y protegidos, dice el INAH. ¿Cómo creerle al gobierno que preservará estas invaluables zonas si en lugar de hacerlos públicos los escondieron y tratan de justificarse de manera política en lugar de cumplir con su obligación de preservarlos? Todo lo que han hecho les sale mal. Los ejemplos ahí están. Dos Bocas es una refinería que no refina y con sobreprecios. El AIFA es un aeropuerto que no tiene vuelos y que sigue pagando cada mexicano que esté en funcionamiento ese aeropuerto el día de hoy. Gracias a las investigaciones realizadas, por cierto, por los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, hoy sabemos la situación que guardan estos vestigios arqueológicos, ya que como es costumbre en Morena, esta información seguiría en completa secrecía y opacidad. Por ello, el día de hoy he enviado una solicitud a la oficina de la UNESCO en México para que realicen un peritaje sobre esta zona, intervengan y protejan los monumentos y vestigios encontrados en el trazo del Tren Maya. Aquí está. Este es el documento que ha sido remitido a la UNESCO. Debemos cumplir con nuestras obligaciones internacionales, ya que México es parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. La UNESCO tiene que certificar cada uno de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos. No podemos permitir que todo lo que toque Morena lo destruya. Aquí está. Este es el oficio que, por supuesto, remitiremos a todos los compañeros de los medios de comunicación y que publicaremos en mis redes sociales, por supuesto, para que sea público el documento. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.